No, sin duda competitividad, trabajo en equipo, incesante lucha. Creo que en este equipo, si algo me enseñaron es que no se permite bajo ni una circunstancia bajar los brazos. Después, a veces accederás a un resultado, a veces no, ese es el juego y es parte de él, pero el claudicar no está permitido aquí. Entonces, esos son los sellos más distintivos que nos tendrán que distinguir, pero evidentemente acompañados de la intensidad de un juego que le permita a Puma ser protagonista, como ya lo expresé, su historia lo demanda y nosotros debemos corresponder a esas demandas históricas de esta gran institución. ¿Dónde toma el listón Rafa Puente, Mario? ¿Dónde se lo deja Andrés Lilini y a qué aspira ahora al frente de la universidad? Rafa Puente tiene para mí algo muy interesante, que él va por todas, es decir, él va al éxito. Rafa, toda su carrera meteórica desde segunda división, la carrera con el equipo de Puebla, Querétaro menos, pero con el de Puebla lo hizo, para mí lo hizo mejor. Lobos. Sí, lo hizo mejor, pero tiene todo para hacer una gran carrera y es este año. No creo que le den una tranquilidad para trabajar, no, le van a exigir resultados desde un principio, pero yo creo que está preparado para eso y él lo sabe, él lo sabe que está en la línea. Él tiene que o triunfar o se va. Se ha hablado mucho de cómo llega y por qué llega Rafa Pumas. ¿Es un tema para debatirlo, para cuestionarlo, si era la manera correcta o ideal de llegar de un entrenador? Bueno. Correcta no tiene nada de incorrecto tampoco, más bien ideal, ¿no? Pero los aficionados, por supuesto, sí tienen el derecho de debatir, ¿no? Y lo que le juega mal en contra a Rafa Puente del Río es esa racha que entre Querétaro y Atlas, de que no ganó muchos partidos, de que recibió más de 25 goles y solamente anotó 4. Y entonces, y eso aunado al discurso que a veces piensan que es muy fácil establecerlo y que a la hora de la hora, cuando lo tienes que plasmar en la cancha, no se termina plasmando. Mencionabas, ¿dónde está la vara? Bueno, la vara está primero, es baja. ¿Por qué? Porque no llegó a la liguilla el torneo pasado ni al repechaje. Y desde entrada parece que eso lo puede lograr Rafa. Y segundo, la estableció la misma directiva. Nada más que nos evite pagar cualquier tema que tenga que ir con la multa del descenso y con eso estamos bien servidos. Sí, pero ahí ya se desprende el otro problema. Ese es el objetivo de la directiva. Cuando los de atrás, el Mosh y el Mash empiecen a mentar madres... Bueno, ya lo están haciendo. El objetivo me queda claro. Ya lo están haciendo. El objetivo me queda claro. Fue una minoría, ¿no? Los de acá con el casa. Sí, pero el objetivo lo va a cumplir. No va a pagar un... ¿Ok? ¿Ahí está? No, pero es que la presión es un equipo que tiene dígitos. De... 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 De los... De los... ¿Tienes? ¿Tienes? ¿Qué tanto van a respetar? Tú, 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 ¿qué hiciste? ¿Qué es el que para mí es el problema? Ahora, yo lo que digo es... Si la directiva dice que confía en el proyecto de Rafa Puente del Río... ¿Cómo le da seis meses? Un proyecto no lo puede... Son seis meses. Eso es ridículo. ¿Cómo le va a ir? Yo deseo que le vaya muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tocó, ¿no? Porque tocó puertas, hijo. A mí me enseñó a tocar puertas. ¿Y cómo lo ficharon? Yo lo veo en el rechaje. Presentando, tocando puertas y presentando un proyecto. Mira, 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 mira. Un proyecto serio. Se lo dieron. No solamente decir, decir aquí hay un proyecto. El proyecto tiene que tener sentido. Tiene que estar bien presentado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!